No te animás a decirme que no querés estar más conmigo, que no me amás más. ¿No te animás o no? ¿Sabés qué? No te amo más. Disculpa, lo son un poco maleducado, los seres hermosos, la nueva mujer no puede ser. Mi coñaz se amasá de otro en el infierno, se cree que el hijo mío es una mierda. No te lo he perdonado nunca. Algo me va a pasar. ¿Qué pasó, Manny? ¿Qué le pasó? ¡Se acaba de morir mi novia! ¡Déjame en paz! ¡Vos la mataste enfermo! ¡Qué desiguales! ¿Qué pasa, Manny? ¿Qué pasa? ¡Déjame en paz! ¡A la puta que me vuelvas a ver, mamá! ¿Qué me buscá? ¿Por qué me tiroteaste? En realidad querés oficializar con otra. Ella, ya no es niña. Ella sí era mi mujer. Es muy intermita, ¿no? Lo que pasa es que por la plata baila el mono. Esa tan buena, ¿no? Sí. Estuve con otra chica. Sí, es negro, mantiene. En el invierno, vas a morir. ¿Querés saber? Sí, quiero saber. Sí, es por Juan. Estoy saliendo con Juan. No me jure más. No me jure más, por favor. En la noche de una, tiene amor de Rosario. Yo quería la madre mía. No me esperes más.